¿Qué piensan porque él tiene las tres custodias de mis hijos? Él alega que yo le debo 135 mil pesos, que es una cosa que yo no sabía. Él sabe donde yo vivo porque va y me acercha, yo vivo en Guauci. Él va a Guauci, sabe donde yo vivo, sabe donde estudio, que yo entraba a las dos y salía a las nueve de la noche. Tengo testigos donde él iba a averiguar qué yo estaba haciendo en él. Me tenía acechada por todas partes y tengo testigos así. ¿Por qué tiene la custodia de los niños? ¿Usted no puede tenerlos? Sí puedo tenerlos. Yo de hace mucho tiempo vengo peleando eso porque yo le doy una pela a uno de mis hijos más grandes, que me tomó un coche. En ese tiempo yo estaba desesperada con una niña sin leche y sin pamper. ¿Usted se imagina a un hijo sin leche y sin pamper y acudiendo a su familia? Y él simplemente me estaba acechando y poniéndome en boca de todo el mundo y poniéndome en un rinconcito que yo era menos que nadie. Pero ahora yo busqué la forma de superarme y volver a recuperar a mis hijos porque yo lo que quiero es tener a mis tres hijos. Los perritos no abandonan a sus hijos, pelean por sus hijos. Eso es lo que yo soy, una guerrera de mis hijos. El señor, que es el padre de los hijos de Carolina, ha estado, bueno, hubo un proceso entre ellos en relación a la custodia de los hijos. Finalmente ella perdió en una apelación en la vega, perdió la patria potestad de sus hijos y le fueron entregados al padre. El padre la ha seguido asediando a tal modo de que aún son casados. Él no quiere divorciarse de ella, ella quiere y no quiere, pero él en un audio que nosotros tenemos dice que a mí que no me meta porque no conocemos es un pleito de marido y mujer. Yo no quiero hacerle daño al licenciado Corcino porque no conocemos. El interés nuestro no es ese. El interés nuestro es, primero, evitar que por un asunto de odio, resentimiento, lo que él quiera tener, no sé qué es, contra Carolina, termine matándola. No queremos otra mujer muerta. Aquí, madre, hermana, hija, asesinada de manos de hombres, violentos. Esto hay que detenerlo. Pero también este señor rompe la solemnidad del acto de graduación donde Carolina se estaba graduando de varios cursos y este señor con dos policías se acerca, la señala y la presan dentro del recinto en el acto de graduación ya en la etapa final. Nosotros condenamos el abuso de la policía de ir a nuestra institución educativa del Centro de Winston Arnold a ese tipo de acción. Pero también le decimos a los hombres, le decimos a los hombres, no existe, no existe ninguna razón que se pueda alegar para que un hombre humille o maltrate a una mujer.